...sentado por ser un simple rey, un bailarito de mi lado. La fecha unida me dieron, entre un mal funcionario, hoy día me notificaron, hay que buscar el licenciado, recoge tus pertenencias, tu sentencia terminado. El licenciado me dijo, mi madre te está esperando, yo soy de los doce hijos, y aquí el amor tan sagrado, ya se murió lo muy rico, el arroz de tu lado. El licenciado me dijo, mi madre te está esperando, yo soy de los doce hijos, y aquí el amor tan sagrado, ya se murió lo muy rico, el amor tan sagrado, ya se murió lo muy rico, el amor tan sagrado, ya se murió lo muy rico.